Selena Gómez realiza homenaje a Selena Quintanilla con vestido inspirado en Como la Flor. Así como lo escuchas, y es que vaya que Selena Gómez está dando de qué hablar durante su paso en el Festival de Cannes, en donde se ha llenado de grandes momentos, ya sea recibiendo una ovación de pie de aproximadamente nueve minutos de duración durante la proyección de la película Emilia Pérez en la cual participa, o imponiendo moda con cada uno de los atuendos que ha utilizado durante sus distintas presentaciones públicas. Y la lista continúa, ya que según aseguran se está posicionando para ser la ganadora de la palma de oro, por lo que se podría decir está viviendo el mejor momento de su vida, siendo su última aparición pública la que más ha dado de qué hablar. El motivo lucía radiante, elegante y al mismo tiempo sensual, vistiendo un atuendo que muchos aseguran está inspirado en el tema Como la Flor de su tocaya Selena Quintanilla. Se trata de un vestido rojo intenso de la creación de Gian Battista Fali, que evoca la moda clásica y elegante debido a su corte y sus elementos únicos. El vestido estraple con hombros caídos de largo midi y de corte en línea A ha resultado sumamente favorecedor para el tipo de cuerpo que tiene Selena. Sin embargo, ha sido el escote que incluye rosas en 3D lo que más han llamado la atención. El motivo, bastante sencillo, los fans están convencidos de que Selena habría rendido tributo a la reina de Tex-Mex, quien en más de una ocasión dejó entrever que amaba las rosas, especialmente las de color rojo, utilizando ella misma esta clase de adornos en cada uno de sus looks. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.